¡Hola a todos! ¡Hola! ¡A Simple Dimple! Incluso las abuelas ya están jugando con los Simple Dimple, y tú sigues diciendo no a las nuevas tendencias. Vale, puede que ya tengas este juguete, o puede que simplemente no te guste, en cuyo caso tenemos otros gadgets de moda preparados para ti. Un globo boomerang volador, ropa del futuro, un arcoiris casero y más cosas que te gustarán. ¡Adelante! Hablemos de lo que quizás sea el mayor éxito de esta temporada, el Simple Dimple. Por si has estado viviendo en una isla desierta sin internet hasta hoy, te lo explicamos. Es un juguete que ayuda a aliviar el estrés. Solo tienes que oprimir las burbujas y divertirte. ¿Ya has visto las emociones que evoca? ¿Verdad? Una vez que compres uno, no podrás detenerte. Pronto querrás un Dimple en forma de mariposa o un Dimple Duo. Incluso puedes encontrar uno similar a un tente tieso. No podrás llevarlos todos contigo, pero hay fundas para teléfonos Puppet para ese caso. Si tienes esta funda, podrás eliminar todos los juegos de tu teléfono. Aquí tenemos un juguete nuevo que ha sorprendido incluso al gato. Fly Orb es un juguete ligero y motorizado que puede flotar en el aire, brillar con luces multicolores y volver a la mano como un boomerang. Lo cual es más que suficiente para añadirlo a tu lista de regalos. Si aún no estás preparado para comprar un dron, puedes empezar con un dispositivo como Swift Spinner. Es ligero, resistente al agua, puedes jugar en una habitación o lanzarlo en zonas abiertas. Y cabe fácilmente en tu bolsillo. Una manicura realmente única se ve así. No es una opción para todos los días, pero es divertido para una ocasión especial. Por fin, a alguien se le ha ocurrido esto. Sí, es un Puppet con forma de guisante. Hasta ahora es nuestro modelo favorito en el mundo de los juguetes antiestrés. Y si te aburres, puedes conseguir una versión como esta. Esta cara siempre te animará. No te dejes confundir por los niños pequeños que aparecen en estas imágenes. El juguete que sostienen en sus manos te emocionará a cualquier edad. Es un flamenco que puede hablar, comer y... Bueno, compruébalo tú mismo. Veamos más de cerca el proceso. ¿Te parece? Con el pájaro se incluye un retrete de juguete. Unos segundos después de alimentarlo, el animal te avisa que es hora de usarlo. Y aquí está el resultado. No es divertido. ¿Oyes ese impresionante sonido? Y esa ni siquiera es la principal característica de Finn Gears. Lo más importante es que puede mantener tus dedos ocupados durante mucho tiempo. Puedes hacer rodar los anillos magnéticos entre sí. Puedes girar uno alrededor del otro. Bueno, si te conviertes en un profesional, aprenderás a hacer diferentes trucos. Pero incluso si no lo consigues, siempre puedes divertirte de alguna manera. Si ya tienes crocs en tu armario, pero no sabías cómo hacerlos únicos, tenemos una gran idea para ti. Especialmente para ti se han creado los gibbets, adornos divertidos y voluminosos para decorar tus crocs. Simplemente los fijas en los agujeros para crear tu propio estilo. Es imposible seguir todas las tendencias. Resulta que el slime ya ha alcanzado un nuevo nivel. Como puedes ver, estas bolas llamadas 4C Ball no solo pueden ser apretadas, sino que también cuelgan del techo por algunos segundos. El entretenimiento perfecto cuando no puedes dormirte. Y si las lanzas una a una, se pegarán a la superficie e iluminarán la habitación. ¿Has probado alguna vez a patinar por la ciudad de noche? Es una experiencia increíble, y estas ruedas luminosas te permitirán hacerla aún más genial. No solo aumentan la seguridad, sino que también te hacen parecer un personaje de Cyberpunk. No podemos ocultar que muchos adultos adoran los peluches. Entonces, ¿por qué no permitirse una bolsa de peluche? El material está de moda, y la correa de perlas es un detalle adicional muy chic. No es de extrañar que esta obra artesanal fuera apreciada por decenas de miles de personas. Tal vez ni siquiera sea necesario usarla todo el tiempo. Simplemente puedes tocarla y disfrutarla. ¿Te gustaría ver una receta para brillar y eclipsar a todos en cualquier evento? En TikTok está apareciendo la ropa del futuro. Parece realmente futurista. ¿Has averiguado ya cuál es el material? ¡Gel de purpurina! Los chicos de Glow Me, que lo venden en tarros gigantes, sugieren que te maquilles todo el cuerpo. El resultado es un aspecto muy brillante que incluso confunde a la cámara. Digan lo que digan. Las fotos en papel tienen más alma que las fotos digitales. ¿No te parece? Entonces mira este artilugio de Kodak. ¡Una cámara instantánea! Ves un gran paisaje y en un segundo tu nueva fotografía está lista. El dispositivo tiene memoria integrada, una resolución de 10 megapíxeles, un editor de imágenes con un montón de filtros y marcos, un temporizador y tecnología de impresión sin tinta. La moda puede ser rara a veces, pero quién sabe. Quizá quieras que tu sonrisa parezca ultra moderna. Si es así, mira estas joyas para dientes. Diminutos diamantes de imitación de todas las formas. No te convertirán en un rapero, pero seguro que estarás a la última. Sin embargo, tendrás que soportar un par de procedimientos en el dentista. Como mínimo, te aplicarán un pegamento especial en los dientes. Es probable que muchos chicos miren este proceso con desconcierto, pero las chicas probablemente hayan adivinado enseguida qué es esto. ¡Uñas postizas con un diseño original! El kit incluye pegamento, que se puede lavar fácilmente con agua caliente. Tú mismo puedes elegir el patrón y cambiar la imagen incluso cada semana, sin necesidad de procedimientos tediosos. Si un fabricante se molesta seriamente en añadir un detalle inusual, pero divertido a un producto común y corriente, probablemente sea de Japón. Te lo vamos a demostrar. En este país, fabrican jabón líquido con una tapa especial, que solo sirve para dejar la silueta de una flor en la palma de tu mano. Resulta que no hace falta remodelar la habitación. Basta con un par de pegatinas para hacerla brillar literalmente con nuevos colores. Los colores funcionan según el principio del prisma y refractan la luz gracias a un diseño especial. Colgarlos en las ventanas del coche no es la mejor idea, pero para el hogar serán una decoración original. En los días soleados, la habitación estará siempre llena de arcoiris. Bien, es hora de echar un vistazo a un artículo doméstico verdaderamente indispensable, el Giro Bowl. Como puedes entender por su nombre, es un cuenco para aperitivos que funciona como un giroscopio. Por esa razón, es casi imposible derramar los productos. La tapa te permite llevar la comida contigo a cualquier parte de una manera muy cómoda. Desde este ángulo, no entenderías inmediatamente qué es esto. ¿Una especie de impresora 3D avanzada? No, solo es una vela en espiral cuya llama se mueve a lo largo de la vela, debido a la ubicación de la mecha. No tiene ninguna utilidad práctica adicional, pero es muy placentera a la vista. Probablemente estarás diciendo, ¿qué? ¿Por qué iba a querer comprar un televisor antiguo? Pues bien, he aquí la magia. Saca el soporte especial para tu smartphone, pon una película, vuelve a meterlo en el dispositivo y disfruta de la genial atmósfera retro. El accesorio amplía la imagen hasta 8 pulgadas, así que si estás cansado de entrecerrar los ojos mientras ves nuestros videos en el teléfono, este dispositivo es perfecto para ti. Sigamos adelante y desempaquemos otro paquete de baratijas divertidas, pistola de juguete, paquete de chupa-chups. ¿Cuál es la conexión? Pues bien, esta es la conexión. El caramelo se utiliza como munición, y puedes asustar al gato de esta manera, o simplemente comer el chupa-chups de una manera inusual. Las verdaderas personas retro, seguro que recuerdan este modelo que volvía loco a todo el mundo en los años 2000, y la publicidad no era menos impresionante. Así que observa con atención, amigo, porque la leyenda ha vuelto. El nuevo Motorola Razr 5G tiene una pantalla plegable, una cámara principal de 48 megapíxeles, una cámara selfie de increíble calidad y un montón de características diferentes. Pero, echa otro vistazo al antiguo modelo V3. Ni siquiera es necesario que pueda hacer llamadas. Esta belleza puede usarse simplemente como un accesorio. Los inquietos diseñadores han llegado incluso a los discos de vinilo. Podrías pensar, ¿cómo se puede cambiar su diseño? Basta con hacerlos transparentes y verter líquido multicolor en su interior. Parece tan adictivo que incluso hemos pensado en comprar un tocadiscos de vinilo para probar estos discos. ¡Gracias!